Escuche algo, ayer estaba viendo el testimonio de un brujo Estaba viendo el testimonio de un brujo que no se ha convertido Le hicieron una entrevista y mencionó mi nombre dos veces Y ya cuando un brujo menciona mi nombre, el mío, dos veces yo tengo que ir a ver qué es lo que está diciendo Sucede que en uno de nuestros grupos alguien puso un video, yo no le hice tanto caso Pero luego yo dije, déjame ver qué es lo que este hombre dice No, porque usted tiene que tener capacidad de saber cuáles son las artimañas del diablo Y yo dije, ok, déjame buscar la entrevista, a ver qué es lo que dice Entre otras cosas que yo dije, ok, cosas que él dijo, él dio un testimonio de un cristiano Oiga, no fue el cristiano que testificó, fue el brujo que testificó del cristiano Oye lo que dijo el brujo, para los que han visto la entrevista, que ya ustedes seguro saben por dónde yo voy Pues le digo algo, el brujo dijo en la entrevista, que en una ocasión, él estaba cerca de un cristiano Que en la comunidad donde él llegó había un cristiano Y que el cristiano se levantaba todos los días a orar a las 3 de la mañana Y él dice, cuando ese hombre oraba, con su mano extendida diciendo, Dios mío, salva a los brujos de este lugar Señor, mira Padre, cámbiales el corazón Él decía, desde que ese hombre oraba, yo no encontraba, nadie iba donde mí a que yo le adivinara Ese día yo no comía, porque el cristiano oraba Ese día yo decía, es verdad que al Dios de estos cristianos hay que respetarlos Ese día Ese día Ese día Yo salía de mi casa y volvía igual que como salí Y un día yo dije, yo le tengo que hacer algo a ese cristiano Es que yo no puedo dejar que él destruya mi carrera así Oye, dice su carrera Yo le voy a hacer algo a ese cristiano Y dice que fue donde un brujo más fuerte que él Y le dijo, que yo le puedo hacer Y el brujo le dijo, ponle una soga así, así El señor reprenda al diablo Y él dice que amarró el área por donde el cristiano pasaba Y ese día Dios le dijo al cristiano, tú no vas para allá hoy Ninguna arma forjada contra ti Déjame decírtelo Ninguna arma forjada contra ti Va a poder prosperar Si tú lo crees, dale fuerte El aplauso al señor Siéntate un segundo Añadido a esto Él suelta algo interesante Él dice, si los cristianos supieran El poder que tiene que ellos se levanten a las tres a orar Que te lo diga un cristiano Eso es amén, aleluya, gloria a Dios Que te lo diga un endemoniado Pero ven acá Te está revelando el arma de guerra más potente Que tú tienes en la mano Te está diciendo Si tú supieras que tú tienes una K-47 Que si tú la usas y le dices al sueño Quítate Quítate La chata re que maya Quítate 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 Mira, te voy a decir algo Mira, yo no sé Dile a tu vecino Le faltan cinco minutos a la pastora Tu vecino no te cree Búscate a tres que te crean Y dile, te dije que le faltan cinco Dile, le faltan cinco Escucha esto Quiero que tú recibas esto Hay un tema Y yo te lo voy a decir como Dios me lo dijo a mí ¿Puedo? ¿Sí o no? ¿Tú sabes lo que me dijo Dios? Yesenia Hay gente que yo le estoy quitando el sueño en la madrugada Y se ponen a ver Instagram Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Yesenia Si acuestan a la una Y no pueden dormir hasta las cuatro Dando vuelta en una cama Y si entendieran que no es casualidad Que a uno de mis hijos Que le dé insomnio Eso no es casualidad Yesenia Hay un propósito ahí Pero ellos se están distrayendo Porque el diablo los está distrayendo Para que ellos no tomen las armas Que yo les di Dile a tu vecino Tengo armas Vamos, dile a cinco Voy a usar las armas Si los cristianos supieron el poder que tiene El que ellos oren a las tres de la mañana Si ellos supieran que nos bloquean la brujería cuando oran a las tres Si ellos supieran que los demonios que están atando a sus hijos en rebeldía lo tienen que soltar Si oran Si ellos supieran que el marido atado va a tener que ser libre Si las guerreras oran Si ellos supieran que cuando se bloquea la bendición en su casa Es cuestión de que ellos digan Prepárate que te voy a disparar ¿Y con qué? Tres días de ayuno Tres horas de oración De tres No, pero es que necesito a los guerreros Lo y pre road No, pero es que necesito a las armas Tres horas de interpretación Tres horasoria Tres horas de Hop earthquake Tres horas de Buffalo Tres horas de repacker Tres horas de restauración No,